Ya iban todos, Miguel, María Félix, que era la doña, una de mis favoritas. A mí se me había olvidado que yo lo había conocido de chica. Llegó a México y hubo una cena en la Embajada de Francia, y ahí voy. No, bueno, yo moría de amor. Y ella me decía, tú eres mi gallo, tú me caes bien, vale, tú eres mi gallo, me gustas, me caes bien la María, me caes bien la Ortiz, pero tú, tú eres mi gallo. Y yo, desmayada, así, ya sabes, de por favor, pasen mi oxígeno, que la doña está diciendo que soy su gallo. Y yo, desmayada.